El 6 de agosto es el cumpleaños de nuestra patria, es el cumpleaños de la República de Bolivia y quiero invitarte a que nos acompañes a la organización de la fiesta de la República de Bolivia en todos los rincones del mundo. Vamos a cocinar, vamos a escuchar nuestra música, con mucho respeto a toda la gente que ya no nos acompaña por esta peste que está viviendo el mundo. Pero los bolivianos, el 6 de agosto, vamos a festejar el nacimiento de nuestra patria. Lo vamos a hacer como siempre lo hemos hecho, con orgullo, con fuerza. Así que si te animas a ser parte de la organización, mandame un WhatsApp, ahí está mi número y juntos vamos a organizar el cumpleaños de la República de Bolivia. ¡Te espero!